Bien chavales, aquí en esta ocasión me encuentro con una lámpara Esas lámparas de bajo consumo, alta lámpara, bastante grandecita la lámpara Bien, esta lámpara es de 65W De 65W, esta se la usa en los comercios, en los talleres, por eso es grande Por eso es así, miren, es grande Esta la utilizan en los talleres, esta es una de 65W Y esta lámpara no enciende Aquí la vamos a estar probando, la voy a poner aquí Bien chavales, la colocamos ahí La colocamos ahí, vamos a correr esto un poquito por aquí Ahí Ahí se llega a ver Y bien, aquí la vamos a conectar ¿Vieron? Está conectada a la red de nuestra casa, pero nuestra lámpara no enciende Vamos a desconectar Y vamos a Vamos a cambiar Yo aquí tengo una lámpara LED para que ustedes vean que hay corriente aquí Solamente que la lámpara esa está quemada Ahí la vamos a estar revisando Vamos a conectar rápidamente esto aquí Vamos a conectar aquí Y Vieron que en esta cajita llega la corriente Así que nuestra lámpara es la que tiene el problema Bien Vamos a desconectar esto Y Vamos a poner aquí ¿Vieron? Bien Esta es una pequeña lámpara chiquita A comparación de esta Bastante grande Esta se usa en los comercios Por eso es grande Vieron Notaron que nuestra lámpara No enciende Vamos a ver otra vez Bien Nuestra lámpara no enciende Ustedes dirán que está quemada Que está quemada No Vamos a revisarla Vamos a desconectar aquí Y vamos a Revisarla a ver que tiene Con un Desarmador chiquito Plano Yo ya la estuve Haciendo aquí Palanca La Vamos a meter por aquí Ahí Hacemos ahí Y Metemos y hacemos palanca Y Sale nuestra lámpara Y aquí nos encontramos con La plaqueta electrónica O O Drive Como quieran llamarle Drive Bien Ahí notamos que Está Parece todo bien Se ve ahí Apenas unos La Que levantó temperatura Dura la plaqueta Pero no es nada Aquí Vamos a A ver Vamos a correr Esto poquito ahí Vamos a parar Ahí Ahí vamos a dejar nuestra lámpara Y aquí tenemos el multímetro En la posición de De Diodos De continuidad O de diodos Ahí tenemos el símbolo de diodos Bueno Colocamos ahí Y Vamos a medir Tiene que sonar Tiene que sonar así Nuestro multímetro Si la lámpara Funciona bien Bien Aquí Aquí tenemos los filamentos De este lado De este lado Del tubo Aquí están los filamentos Vamos a tocar A ver si nos está cortado Bien Ahí está sonando Y nos está marcando Quiere decir que ese lado Está bien Vamos a pasar Al Al otro lado Que sería Aquí A ver si lo podemos llegar A ver ahí Bien Aquí Ahí tenemos un lado Y el otro lado Del filamento Que sería De esta parte Vamos a tocar ahí A ver si está bien Es un poquito difícil Agarrarlo Pero está sonando Ahí está sonando Nuestro multímetro Quiere decir que ese lado También está bien Así que ahora Nos vamos a pasar Aquí A la parte de aquí adentro Ustedes notan Que salen dos cables De ahí Uno negro Y el rojo Bien El rojo Ahí adentro Trae una Una resistencia Una resistencia La resistencia Es A ver A ver Si tenemos por aquí La resistencia Es algo así Que viene a través Del cable Por eso Allá parte Un poquito más Gordito Algo así Una resistencia Bien Vamos a ver Si esa no está quemada Para eso Vamos a colocar aquí La punta aquí En la salida del rojo Y en el casquillo Aquí Vamos a tocar A ver si tenemos Continuidad Y Ponemos ahí Y tocamos ahí Y allá Se ve el multímetro No hace ruido No hace nada Así que quiere decir Que esa resistencia Debe estar Cortocircuitada Cortoquemada Pues Pues Chavales Yo creo que esa resistencia Está fundida Bien Aquí vamos a cambiarla Porque si estaba En corto La La Resistencia No iba a coser Podría llegar a prender Y apagar Si bien Aquí hacemos también Aquí Este es Un tornillo Eso es un tornillo Lo vamos a sacar Haciendo palanca A ver A ver A ver Vamos a sacar Haciendo palanca Llega a entrar Nuestro destornillador Bien Bien chavales No sé si se llega A ver Ahí Ahí vamos a correr Por aquí Y ahí Está Entrando Nuestro Destornillador Y Aquí tenemos Y aquí tenemos El tornillo En nuestra mano Ha salido Bien Y ahí va puesto El cable Aquí está el cable Ese es el cable Así lo vamos a sacar Bien Ese es el cable Rojo Vamos a Vamos a levantar Por aquí Y vamos a Levantarlo Ahí Y ahí Lo sacamos Al cable Rojo ¿Vieron? Fácil Aquí Ahí se llega A notar Un poquito Más inflado El cable Bueno Ahí está La resistencia Vamos a cambiar Es Bien chavales Aquí hemos vuelto Y aquí tenemos La resistencia Que vamos a reemplazar Esta es la resistencia Ahí Vamos a Poner el multímetro Vamos a probar Si anda Con nuestro Tester O multímetro Como quiera llamarlo Bien Y Está sonando Nuestro multímetro Quiere decir Que la resistencia Está bien Así que Esta es la resistencia Que vamos a colocar Aquí Vamos a cortar Aquí Y vamos a Reemplazarla Vamos a cortar Ahí Bien Aquí le hemos sacado A la resistencia Vamos a poner La otra En su lugar Bien Ahí vamos a Cambiar la resistencia Bien chavales Aquí con nuestro Pelacable Vamos a pelar Aquí el cable Vamos a Ahí vamos a cortar Esa Partecita Que estaba Acosa Y ahora vamos a Proceder Bien Ahí lo hemos Pelado Apenita Lo hemos sacado Vamos a Vamos a Pelar Un poquito Más Vamos a Sacar Un poquito Más Ahí Bien Bien Chicos Ahí hemos Quitado El Nuestro Cable Hemos pelado Y aquí Vamos a Colocar La resistencia Yo aquí Lo voy a Mostrar Esto va Soldado Pero yo Aquí Para hacerlo Más Rápido Le voy a Mostrar Lo vamos A Hacerle Un Pequeño Empalme Y lo Vamos A Poner Así Por Ahora Para que Ustedes Puedan Ver Cómo Funciona Nuestra Lámpara Y yo Después La voy A Soldar Aquí Con Hacer Nuestro Nuestro Empalme Aquí Ahí Vamos A Hacer Nuestro Empalme Esto Va Soldado Con Cautín Y El Estaño Va Soldado Pero Yo Aquí No Iba Hacer Este Vídeo Pero Ya Que Estamos Lo Vamos A Hacer Rapidito Bien Y La Otra Punta Va Colocada Aquí Donde Sacamos El Turnillo Bien Lo Ahí Va Va Colocada Nuestra Nuestra Lámpara Bien Ahí Vamos A Colocar Adentro El Cable Bien Chavales Aquí Hemos Vuelto Me Había Buscado Una Pinza De Punta Para Poder Agarrar El Cable Y Meterlo Bien Aquí Esta Parte Más Chica Un Poquito Más Difícil Bien Chavales Y Está Saliendo Nuestra Puntita Por Ahí Vamos A Colocada Bien Está Ahí Está Saliendo Vamos A Colocarla Bien Ahí Para Que Pueda Para Que Pueda Quedar Nuestra Punta Ahí Y Luego Cerrar Bien Chavales No Se Si Ustedes Llegan A Notar Ahí Pero Le Hemos Puesto La Resistencia La Alambre Que Lleva Ahí Y Ahora Vamos A Colocar El Tornillo Aquí Ponemos Ahí Y Hacemos Presión Porque Ha Metido A Presión Ahí Va Presión S Vamos A Vamos A Dar Un Pequeño Golpecito Ahí Para Que Baje Bien Ahí Ha Bajado Nuestro Tornillo Y Ahora Lo Vamos A Hacer Ya Estaría Prácticamente Reparado Vamos A Cerrar Y Vamos A Probar A Ver Que Pasa Pero El Único Problema Que He Descubierto Fue Eso Nomás Bien Chavales Ahí Ha Quedado Nuestra Lámpara De vuelta Armada Vamos Aquí A Probarla Bien Vamos A correr Esto Un poquito Aquí Para Poder Apreciar Cuando Prende Nuestra Lámpara Bien Ahora Vamos A Conectar Aquí A La Red Vieron Chavales El Unico Problemita Que Tenía Quemado Esta Nuestra Lámpara De 65 Watt Era La Vamos A apagar Aquí Era Esta Resistencia Nomás Que La Hemos Cambiado Por Esa Resistencia Negra Bien Ahora Nuestra Nuestra Lámpara Funciona Perfectamente Vamos A Conectar De vuelta Y Vieron Que Enciende Como Notaron Al principio No Prendía Pues Ahora Prende Bien Esta Lámpara Aquí Un amigo Aquí Del Comercio Me La Dio Chevo Que Traveseaje Con Usemos Porque Cada Lámpara También Tiene Su Ciclo De Uso No Es Que Basta Las 24 Hora Prendida También Hay Que Respetarla Para Que Pueda Durar Más Bien Chavales Este Era El Unico Problemita Que Tenía Esta Lámpara Quemada Esta Resistencia No Se Si Usted Se Acuerda En Principio Del Video La Suscrito Que Se Suscriba Y Le De Like Si Le Gusta Y Comparta Y Active La Campanita Para Recibir Notificaciones Cuando Yo Esté Subiendo Más Vídeos Así Chavales Que Lo Vamos A Pagar Aquí Y Bueno Y Será Hasta La Próxima Espero Que